Sí, un mal trabajo, todo lo que, el material que pusieron ahí, mal material, porque este mercado lo hicieron a modo de terminarlo rápido, pero así era la visión que tenía el tal ingeniero ese, pero se estuvo más de dos años, y el tiempo que se estuvo no cuenta como una calidad buena de material que le pusieron al mercado. A donde usted enfocó, donde usted enfocó ahorita, nosotros no le ponemos mano a eso, porque la aseguradora se está haciendo cargo a eso. Y estamos esperando la tal aseguradora, y la tal aseguradora no viene a reparar eso. El mercado, prácticamente lo miramos que es un deterioro más, pues cuando no le pone mano luego a estas partes que está afectando el mercado. Ahora, vemos ahí también que sigue igual, todos los puestos cerrados, hay pocas personas zonas, pocos locatarios. Es bueno, esto, nosotros, el banco está esperando, está agotando distancias, pues, en caso de que ya el banco, o otro banco que tome esto, pues, va a tomar ya en serio, como hemos dicho que aquellos que no abren, y el banco llega a venir, entonces, el banco va a abrir los candados, y se lo va a dar a gente que quiera trabajar en el mercado. Y eso es lo que estamos esperando nosotros, porque demasiado, aquí ocupan para bodegas, hay, y no vienen a abrir, pues, y la gente adentra. Aquí viene la gente a las siete de la mañana preguntando que si hay comida arriba, que si hay tal cosa. Y tal vez, a ver, ah, pero están cerrados los puestos, nadie está vendiendo. Entonces, eso es una parte que a nosotros mismos deberíamos de abrir nuestros puestos para que el mercado, para que la gente venga a comprar, pero a la gente le da miedo venir a mirar esos pasillos ahí y no mira a gente vendiendo. Pero, no, aquí no pasa nada, sino que, da no sé qué, la gente se regresa de los pasillos, porque no hay el producto que venden, que compran, que andan buscando, y entonces, toman la decisión de irse para otro mercado. Y no es así, los mercados tienen un proceso, no sé, este mercado, qué tanto tiempo podíamos esperar para que, pero los mercados van de poco a poco, y nosotros aquí estamos en pie de lucha, siempre queriendo que el mercado venga a la gente a comprar y que vengan a trabajar los dueños de esos puestos. Ahora, ¿no refleja lo cerca de los 70 millones de lempiras que cuesta este mercado? No se refleja porque vemos en precarias condiciones. No, porque imagínese usted la mala calidad que hay en este mercado, de algunos materiales que pusieron, no son buenos. Y entonces, ese gran cachimbazo de dinero, ese gran cachimbazo de pistos, no lo refleja a nosotros como que están invertidos aquí, mi hermano, porque es bastante dinero. Y el mercado, solo, casi son los muros perimetrales, son los que son de material, y ahí lo de aquí adentro, pues es un material que es bueno, pero es canaleta. Y, bueno, yo no puedo menospreciar nuestro mercado porque, pucha, y aquí estamos viviendo y cómo quisiéramos nosotros que la gente, pues, viniera aquí a comprar. Pero lo que está diciendo usted es una realidad, que no refleja el mercado, ese gran montón de millones que se debe, que hay que pagar por este mercado. Lamentablemente, aquí no hubo una supervisión, aquí no hubo, bueno, lamentablemente no tenemos un mercado, como quien dice, al 100% de calidad.